Debimos haberlo hecho, lamentablemente no lo pudimos hacer. Este es una falta de entendimiento, pero sí estuvo en nosotros. Bueno, y se dio. Lamentablemente no hubo manera de entendernos en eso. Entonces yo no comparto eso. Yo no dije que ahí había autonomía en el tema de la salud, no. Porque el propio presidente Unipal de Mazatran alegó autonomía de frente a los cruceros. El tema de los cruceros. Y ahí como que traen cariada él y el secretario de salud. Pero en el tema de salud, el ordenamiento es muy claro.